Vaya, para que me entiendas, el niño con patrón flexor está flexionado, aquí está mi ayudante, está flexionado con patrón hacia acá. Habla de que si yo lo hago enfrente, si yo llevo esto para enfrente, voy a facilitar la flexión, o sea que el niño va a estar más en patrón flexor. Pero habla ahí de que yo debo llevar en extensión, en diagonal, o sea que yo tengo que inhibir este patrón, pero yo, puntos claves, para inhibir patrón escapular, es mejor trabajar de aquí, de los hombros. Entonces, trabajar en liberar esto, porque esto a veces está muy tenso, ahí es donde va de la mano la fascia. Trabajas en liberar esto, en liberar escápula, y una vez liberas escápula, liberas aquí, mira, vos solita bajaste los brazos. Entonces, una vez liberamos, y traemos los brazos hacia atrás, en extensión, mira, vos solita los trajiste en este, el mismo músculo, las fibras de que los brazos vengan en extensión. Y yo siempre les digo, de que no agarren la palma aquí, si ustedes quieren llevar, primero trabajen los hombros, luego de trabajar los hombros, agarren muñeca, porque en la muñeca si hay mano flexora, si hay mano flexora, yo inhibo el patrón flexor, pero haciendo esto, tocando aquí, haciendo este movimiento, mira, la mano, y si trabajo las muñecas, aquí, los tendones, esto inhibo el patrón, y lo llevo hacia afuera, hasta la extensión, en diagonal, hacia la extensión. El niño está en patrón flexor, y yo por atrás, por la parte de atrás, sea que lo tenga en lateral, o sentadito, le inhibo aquí el patrón, le movilizo, le puedo hacer este movimiento para relajar, aquí, luego agarro aquí este movimiento de muñeca, para llevar fuera, a la extensión, y traer hacia atrás. Y el movimiento es aquí, patrón aquí, ve, este movimiento, aquí, hacia atrás.